Música Ay, como... Épico Música Me lo escucho Escucho, eso va a llenar el baño Me encanta Bebé Encerrarla y encerrarla, escucho Sigue Primero que todo, la seguridad Música Yo quien diría que las clases de química en el partido Se me sirvieron para... No sé que era así que era normal No, 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 no En el experimento ya hicimos pruebas y todo De que todo para vivir Música 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 Si esto sale, como espero que salga §- Esa, si me ha cuatido se me hace el baño Que eso no se hace No, no Por qué noั่ Ojo mi amor Es que es eso Parsa que quiere que va a ser baño Parson y tiene la sonrisita ¿is que va a ser recibida? Es que a mí no me va a ser llena Música Música ¿Música ¿Este quiso eso? No vamos a... ¡Ay, está caliente! ¡Sálgase! ¡Llámanos! ¡Sálgase! ¡Ay, no! ¡Venga! ¡No! ¡Sálgase! ¡Ay, me va a tocar! ¡Ay, está caliente! ¡Llámanos! ¡Ya, mis zapatos! ¡Ay, no! ¡Voy quitármete el remeto! ¡Ya! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, me sacaron el malo! ¡Ay, no! ¡Una catástrofe! ¡No! ¡En serio! ¡Una súper catástrofe! ¡Ah! ¡Y está caliente! ¡Ay, está buscando humo! ¡Llámanos! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¿Usted qué le hizo a mi baño? ¡Ay! ¿Qué falta de estar caliente? ¡Está moviendo! ¡Va a salir un monstruo! ¡Va! ¡Ay, es que va a salir un monstruo! ¡Va a salir a la flota en su casa! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Se van a quemar! ¡En serio! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Venga, no! ¡Venga, venga! ¡Ay, no! ¡Venga, venga! ¡En serio! ¡Qué maldita! Es que pasó bastante amablemente Obvio, yo me hice nada, sabía que vaciar el baño y eso empezó a salir así. Obvio, no fui yo. ¡Más raro! ¡Pero si yo hasta estaba entrenando y me llamó! ¡Es que el gato se va a ir al baño!